Si nos obliga a cerrar ya este rezago, vamos a tener generaciones de vehículos más limpios, más eficientes y más seguros. ¿La que sigue? Esto que les decía de la proporción de vehículos para consumo nacional, contra la exportación, etc. ¿La que sigue? Me voy a ir muy rápido. Ahora, hace muchos años que México ha estado prometiendo avanzar en algunas de estas cosas. Durante años íbamos siguiendo, siempre con retraso, la adopción de estándares de emisión de contaminantes por parte de los vehículos nuevos, pero nos fuimos quedando rezagados. Y de nuevo es por esa captura regulatoria. En años más recientes, este es solo un ejemplo de una de las últimas promesas y decisiones por parte de México, junto con socios internacionales, prometimos una vez más que vamos a homologar nuestra normatividad para vehículos junto con los socios de América del Norte, Estados Unidos y Canadá. En este caso en particular, no sé en otros, en este caso, en el que respecta a vehículos, México se beneficiaría muchísimo si mañana por la mañana adoptáramos los estándares de emisiones de contaminantes, hoy vigentes para los autos con respecto a emisiones de contaminantes, rendimiento de combustible, lo que es la misma eficiencia, o bien seguridad.